Hoy pudiste tu estar acariciando caricias que vuelan, que vienen y van Hoy pudiste ser tu que me encontrase con una sonrisa dispuesto a llorar Hoy pudiste tu estar acariciando caricias que vuelan, que vienen y van Pudiste ser tu la dueña de mi corazón pero te fuiste, me cambiaste y esa fue tu decisión Y es que no puedo hacer que pienses de otra manera, te di todo mi amor pero no soy lo que tu esperas No sirvieron de nada esos besos con cariño, dormirme sobre tu pecho me trataste como un niño Y es que yo a ti te di todo y me sacaste de tu vida, que el amor a veces duele y me dolió mas tu partida Las verdades de mi boca se volvieron tus mentiras, destrozaste mi corazón y luego te retiras No digas que aun me quieres, hoy no quiero estar contigo, fue un error amarte tanto y el haberte conocido Y es que recuerdo el beso, el primero que nació, las promesas, las peleas y todo se derrumbó Amarte, no se, tenerte mucho odio, pues amigo no es lo mismo si tu y yo ya fuimos novios Me encuentro aquí, solo en mi habitación, contando cada lágrima, armando mi corazón Explicación me la merezco, de sinceridad carece, pues juegas con las personas y amar no te lo mereces Hoy fuiste ser tu, que me encontrase con una sonrisa dispuesto a llorar Ya no busques mas, no tienes significado, por ti cambia mi forma de ser pa' ser de tu agrado, ser amado y valorado Lo ultimo tu no lo hiciste y ojalá te hieran como tu a mi y estes bien triste Si un mundo para ti, tu frialdad lo derrumbó, tanto amor dentro en mi pecho se perdió y desvaneció Sigo mi camino, ven sigue solo al que tu escogiste, ojalá madures pronto y te des cuenta que perdiste Porque distigo aprendí, que hay que amar a quien te ama, no a quien te ilusiona Un saludillo para el stoner, que me rolo la base, para Mac, ok, esto es Romantic King, y sea así Hoy fuiste tu estar, acariciando caricias que vuelan, que vienen y van Hoy fuiste ser tu, que me encontrase con una sonrisa dispuesto a llorar Música